Muchas gracias, muchas gracias, Jorge, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, ubicados aquí, exactamente entre La Lima y San Manuel, donde una persecución por medio de las cámaras de seguridad de este vehículo que ustedes están observando en este momento en pantalla, con las placas PCG 3696, color negro, atención al propietario, porque se lo acaban de robar de la ciudad de San Pedro Sula. Tres individuos, mediante cámaras de seguridad, la policía los ha logrado ubicar y aquí a la altura de la colonia 15 de septiembre, dos patrullas los interceptaron, pero estos, al observar que ya se encontraban acorralados, huyeron con rumbo hacia las cañeras y ahí estamos hablando que es como buscar una aguja en un pajar. Pero aquí se encuentra uno de los miembros de la Policía Nacional, Pineda, para que nos brinde detalles acerca de este hecho que ha ocurrido aquí en este sector, exactamente entre La Lima y San Manuel. Exactamente en el Boulevard del Este, este vehículo fue interceptado por las cámaras del sistema 911, ya que se observó que venía con ruta hacia La Lima. Este vehículo fue robado en el sector de San Pedro Sula, con dirección hacia Progreso de Oro. Y estos individuos de sentirse acorralados por varias patrullas del sector de Lima, Unidad de Prevención Número 9, se dieron la fuga. Bueno, estamos hablando de cuántas personas venían a bordo de este vehículo. Aproximadamente, lo que se lograba observar en las cámaras, aproximadamente tres personas. ¿Huyeron aquí hasta el sector de Las Cañeras, que aquí está plagado, es una zona de cañeras? Estas personas huyeron para las cañeras y es una zona extensa en cañeras, es un difícil acceso para nosotros, para darle búsqueda. ¿En el vehículo preliminarmente? Porque sabemos que ya están inspecciones oculares, ¿aquí han encontrado algún arma, alguna pertenencia al interior? Hasta el momento las inspecciones no se han encontrado nada, nada ilícito en el vehículo. Así es, bueno, muchas gracias por brindarnos esta información, la agilidad de la policía en estos momentos. Así que, volvemos a brindar las placas. PSG 3696, robado aproximadamente hace una media hora de la ciudad de San Pedro Sul, y bueno, ya lo llevaban con rumbo, posiblemente hasta la ciudad de El Progreso. Con las imágenes del Toro Menjíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios, compañeros.